Así es que no son el feliz, agradecida también a usted, el jefe de Puerto Montt también que me ha dado un buen respaldo con las canciones que me sonaban en raíz. Bueno, ahora les quiero interpretar un tema que es muy romántico, que habla de esas mujeres que estamos acompañadas, que tenemos como parejas, nada más, pero al final nos sentimos solas. Este tema se ha llamado sol. ¿Se ha 17 identificado? ¿Se ha 17 identificado? El trabajo espera y tienes que plantar. Solo volar, tratando donde me brindé, tus ojos que aburrían tus manos, tus vestidos diversos quedan sin mi piel. Dios se ha 17 identificado. ¿Se ha 17 identificado? ¿Se ha 17 identificado? Y nosotros se ha 17 identificado? y ellos que aburrían tus manos, pero nosotros nos encuentran. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!